Baila de racón Luna dile a mi amor que yo lo espero esta noche Dile cómo me siento yo y que estoy muriendo de amor Cuéntale todo mi dolor que lloro todas las noches Y de eso las vivo yo y que estoy muriendo de amor Si tú no vienes amor, ay no, no sé, no puedo vivir Sin ti ahora me encanta tu amor, ya no podré más resistir Si tú no vienes amor, ay no, no sé, no puedo vivir Sin ti ahora me encanta tu amor, ya no podré más resistir Sin ti ahora me encanta tu amor, ya no puedo vivir Luna dile a mi amor que yo lo espero esta noche Dile cómo me siento yo y que estoy muriendo de amor Cuéntale todo mi dolor que lloro todas las noches Y de eso las vivo yo y que estoy muriendo de amor Si tú no vienes amor, ay no, no sé, no puedo vivir Sin ti ahora me encanta tu amor, ya no podré más resistir Si tú no vienes amor, ay no, no sé, no puedo vivir Sin ti ahora me encanta tu amor, ya no podré más resistir Si tú no vienes amor, ay no, no sé, no puedo vivir Sin ti ahora me encanta tu amor, ya no podré más resistir Si tú no vienes amor, ay no, no sé, no puedo vivir Sin ti ahora me encanta tu amor, ya no podré más resistir Sin ti ahora me encanta tu amor, ya no podré más resistir La clase loca, loca, loca Sin ti ahora me encanta tu amor, ya no podré más resistir Sin ti ahora me encanta tu amor, ya no podré más resistir Sin ti ahora me encanta tu amor, ya no podré más resistir Sin ti ahora me encanta tu amor, ya no podré más resistir Sin ti ahora me encanta tu amor, ya no podré más resistir Sin ti ahora me encanta tu amor, ya no podré más resistir